Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este vídeo donde te vamos a explicar cómo ganar dinero con nuestros canales de YouTube y los aliados comerciales que tenemos en este maravilloso proyecto. Ya que llegaste hasta este vídeo te vamos a pedir que lo veas completo, solamente van a ser 5 minutitos donde te vamos a explicar rápidamente qué hacemos en lo que es el proyecto del Cripto Billete Tita. Por aquí tenemos la fotografía de algunos de los aliados comerciales que actualmente ya reciben nuestro Cripto Billete como medio de pago para sus productos y servicios. Bueno, empecemos. ¿Quién les habla? Mi nombre es Jorgel Becerra, soy el que aparece acá en primer plano en la ciudad de Medellín. Soy de la ciudad de Mérida, Venezuela y me encuentro acá en Colombia desarrollando productos de contenido audiovisual con mis canales de YouTube. Y bueno, hemos creado un proyecto llamado Cripto Billete Tita donde puedes ganar junto con nosotros. Tenemos mucha información sobre este proyecto, tenemos muchos detalles de cómo funciona, de cómo va. Es muy importante que usted, si está viendo estas presentaciones, porque le nació la curiosidad de saber cómo ganar dinero por internet de forma segura y tener inversiones variadas. Por lo tanto, te vamos a decir que en nuestro proyecto contamos con asistencia, contamos con espacios para justamente dar entrenamientos y aparte también tenemos un equipo de trabajo bastante comprometido para funcionar justamente con el proyecto. Cada vez estamos más comprometidos haciendo alianzas comerciales, haciendo encuentros, haciendo actividades y bueno, la idea justamente del proyecto es llevar o crear la comunidad más grande de inversionistas y de colaboradores en el caso de creación de contenidos. Bien, bueno, para no hacer este proyecto tan largo, te quiero decir que este proyecto está en proceso de crecimiento. Por lo tanto, la idea es que si en verdad quieres ser parte de nuestro equipo, si en verdad quieres ganar con nosotros, debes dedicar un ratito para ver un video de presentación que te voy a dejar acá en la descripción de este video. En ese video vas a poder ver más a detalle cómo funciona el proyecto y además de esa presentación, también vas a poder tener acceso a un grupo de WhatsApp donde vamos a estar los administradores. Vamos a darte asesorías para que puedas hacer el paso a paso de cómo ser parte de nuestro proyecto, cómo ganar con nosotros. Hay algo que sí queremos aclarar muy bien, es que nosotros tenemos el mejor proyecto de los que puedas encontrar en el mercado actualmente, ya que somos una comunidad descentralizada, que nos apoyamos, que nos damos consejos, hacemos alianzas, hacemos apalancamientos. Por lo tanto, es muy importante que si usted en verdad quiere ser parte de nuestro proyecto, en verdad quiere ganar con nosotros, se tome el tiempo de ver los videos que vamos a dejar en la descripción. Se tome el tiempo de leer la información, de analizarla para que pueda ser parte de nuestro equipo, ya que el equipo está creciendo de una forma bastante orgánica y en realidad no nos interesa tener masas de personas que solamente quieran ganar dinero. En este momento queremos tener personas que en verdad estén comprometidas con aprender y saber de qué va este maravilloso proyecto y día a día ganar dinero con nosotros, pero además que puedan también conocer el mecanismo de cómo funciona nuestro proyecto. Bien, bueno, quienes habló para ustedes, Jorge Elbecerra, desde la ciudad de Medellín, Colombia. Próximamente estaremos en diferentes ciudades de Colombia, vamos a hacer una gira donde vamos a estar visitando diferentes lugares y también en Venezuela vamos a estar nuevamente haciendo giras por allá, por la ciudad de Mérida y algunas ciudades del país de Venezuela. Bien, bueno, espero que hayan tenido un poco de información, un adelanto con ellos y si quiero cerrar con lo siguiente. Nosotros siempre usamos este eslogan que dice no todo lo que publicamos lo recomendamos y no todo lo que recomendamos lo publicamos. Nosotros tenemos negocios muy buenos que no los colocamos a la luz, solamente se los compartimos a los que son socios del proyecto. Y esta es otra de nuestras frases preferidas que dice dime cuántas titas tienes y te diré cuánto tiempo te dedico. Así que ya saben, entren al grupo, vean el video que está en la descripción de este otro video y suscríbase a nuestro canal y sean parte de nuestro maravilloso proyecto.